Escenas de dolor se viven en los municipios de Tamayo y Vicente Noble, donde son velados los nueve cadáveres de quienes fallecieron anoche tras ser impactado el autobús en que viajaban por una patana. Shaira Castillo nos amplía los detalles de esta situación desde Tábara abajo, en la provincia de Asua, lugar del fatídico accidente. Shaira, buenas tardes, cuéntanos. Saludos, pues así es, el luto embarga a varias familias aquí en la región sur del país. Justamente nos encontramos en el lugar del accidente en la carretera Asua-Baraona, específicamente en la localidad Tábara abajo, donde este lunes a las 8.30 de la noche un patanista ocupó el lado contrario de la vía impactando de frente un autobús de pasajeros de la ruta Santo Domingo-Tamayo. Por el hecho, nueve personas fallecieron, entre ellos dos hermanos, y cuatro personas resultaron heridas. Dos están en el hospital de Taiwán, en Asua, y otros dos fueron referidos a la capital, al hospital Ney Arias Lora. Las familias y vecinos de las víctimas destrozados exigen a las autoridades regular el tránsito de vehículos pesados, ya que aseguran son constantes los accidentes en los que patanas se ven involucrados. Escuchemos. Él salió de allá de la casa como a las 3 y media. Yo lo llamé como a las 7. Me dijeron, me dijeron que estaba llegando a Asua, y como a las 10 me dijeron que hubo un accidente, que una patana hizo un rebase y le dio de frente a la guagua. Vamos a tomar cartas en el asunto. Eso no puede, eso no procede. Pues ponen la patana a una hora. Y la guagua de transporte a otra hora. Claro que hay que tomar cartas en el asunto, porque ya no ha pasado de Asua para acá. Hay que pasar demasiado accidente por patanita. La última vez que él me llamó, me dijo que entre media hora llegaba. Que faltaba poco para llegar aquí. A la mujer que me dolía, la tenía en mi corazón. Se fajaba a ayudarme a trabajar. Cuando le ocurrió eso, estaba yo en Jimarney trabajando. Y venía junto con su hermano. De la romana. Le fue a pasarse unos días con él, mira lo que le sucedió. El conductor de la patana, luego del choque, hizo dos disparos y huyó. Hoy se entregó en la casa del conductor en Santo Domingo. Tras el accidente, la multitud enartecida incendió la patana y lo que quedó de ella y del autobús permanecen en el destacamento policial de Asua. Es toda la información que les tengo por el momento. Obviamente estaremos ampliando todo este accidente en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al estudio.